¿Qué tal amigos de ErcoTV, el canal de tu confianza? Los saluda Ángela Delgadillo desde aquí de la Plaza de la Mujer Hidalguense El día de hoy, 23 de septiembre, hoy es sábado Y bueno, quiero comentarles que es una gran noticia para todas las mujeres emprendedoras Porque gracias al trabajo en equipo de lo que es la iniciativa privada Y con Canaco Servitur, gracias a Diana Martínez, quien es la presidenta de Mujeres Se logró poder gestionar un espacio, el cual a partir de hoy, sábado 23 de septiembre Y por un año consecutivo, todos los sábados todas las mujeres emprendedoras Tienen un espacio sin costo alguno para poder vender todos sus productos ¿Quieren saber un poco más? No se vayan y acompáñenme a ver esta gran, gran noticia para todas las mujeres emprendedoras Noticieros Arco TV Cuenta con el mejor cuerpo periodístico para venderle a usted la información justo en el momento que se genera Porque la información es poder y el poder se lo da Noticieros Arco TV Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV Llámanos El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños En pijama con Ángela Delgadillo Con personas que merecen ser reconocidas por su personalidad Proyectando el lado humano que existe detrás de cada uno de ellos ante la sociedad En pijama con Ángela Delgadillo Una producción de Arco TV Hidalgo El canal de tu confianza Voz ciudadana Tu voz es fundamental para el desarrollo y fortalecimiento de tu comunidad Voz ciudadana Tu voz es mi voz Voz ciudadana Por Arco TV Hidalgo El canal de tu confianza Noticieros Arco TV Cuenta con el mejor cuerpo periodístico para venderle a usted La información justo en el momento que se genera Porque la información es poder y el poder se lo da Noticieros Arco TV Y bueno como pueden ustedes observar ya venimos entrando a este área que todos lo conocemos como las instalaciones de la feria O en donde anteriormente se encontraba el tianguis de los vehículos Y bueno quiero comentarles y platicarles un poquito porque en un ratito vamos a tener la entrevista con Diana Martínez En donde nos va a comentar la gran labor que tuvieron para poder gestionar este espacio El cual en este momento está destinado por un año consecutivo para que todas las mujeres emprendedoras puedan venir a vender sus productos Hoy es la inauguración, hoy es el inicio de este gran proyecto y obviamente usted puede ser partícipe de ello Ya sea como consumidor o por qué no Si tiene algún producto que vender Hoy es la gran oportunidad para venir aquí a poder venderlo sin costo alguno en el espacio Esto es Arco TV, esto es Noticias, soy Ángela Delgadillo y no se vaya Venimos con más Y bueno amigos de Arco TV estamos de regreso y bueno no podía faltar la entrevista a una de las mujeres emprendedoras Pero sobre todo con mucha habilidad, mucho entusiasmo, mucho conocimiento pero sobre todo con una actitud de empoderamiento A Diana Martínez a quien se le debe pues prácticamente esta iniciativa, este proyecto pero sobre todo esta realidad para todas las mujeres Muchísimas felicidades Diana, mucho éxito se te augura y bueno hay que compartir con Arco TV el canal de tu confianza ¿Cómo es que inicia este gran proyecto? Pues fíjate que inicia de ver la inquietud y la necesidad de las mujeres hidalguenses Ya que pues siempre al salir a buscar el sustento para sus hogares pues no encuentran un lugar seguro Y entonces esta plaza la mujer hidalguense durante un año les va a dar la oportunidad de que nadie les cobre derecho de piso De que nadie las amedrente, de que nadie pues les diga algo y aparte bueno pues las voy a capacitar, les voy a dar talleres, les voy a dar conferencias Y lo digo de manera propia porque las estoy consiguiendo, las estoy gestionando con otras mujeres a nivel educativo Y ellas son quienes también me van a ayudar a empoderar a las mujeres de esta plaza de la mujer hidalguense Licenciada, sabemos de antemano el trabajo que viene realizando desde la Canaco Servitur Ha sido un trabajo en equipo porque sabemos que este gran proyecto aparte desde su investidura dentro de esa institución También lo que es la iniciativa privada se suma a este gran proyecto Sí, ese es un reto, yo creo que nosotras las que ya tenemos bueno este conocimiento de pagar impuestos De estar contribuyendo al gasto y al ejercicio económico pues sabemos de la importancia que es darle empleo a más gente Entonces ahí en la Cámara de Comercio llega muchísima persona, o sea llega a buscar el apoyo para abrir un negocio Y se encuentra con que bueno pues la licencia de funcionamiento pues es muy cara o a veces es muy tardada Y a ellos pues ya les urge salir a buscar ese sustento más a los hombres Porque son pues quienes a veces representan igual una parte importante para la sociedad hidalgo Pero las mujeres, las mujeres estamos totalmente abandonadas No sabemos ni por dónde empezar ni cómo empezar Lo único que queremos es seguir aportando economía a nuestros hogares Una, de verdad es un gran proyecto, vuelvo a repetir, una realidad del día de hoy Para todas las mujeres que nos están viendo a través de Arco TV ¿Cómo es que es esta comunicación con ustedes para poder integrarse a este gran equipo? Como Presidenta de Talento de Mujer me pueden encontrar en mis redes sociales como Diana Denise Martínez Sánchez Mi teléfono es al público, es el 771-414-1411 Me mandan un WhatsApp y entonces mi equipo que es incansable y que de verdad estoy muy agradecida con todos ellos Y saben a quiénes me refiero Ellos y ellas me apoyan a contestar este chat, a contestar todas sus inquietudes, todas sus dudas Y están permanentemente en constante comunicación con ustedes Muchas gracias, entonces repitiéndole a la gente que nos ve Va a ser única y exclusivamente los días sábados durante un año Sí, es correcto, todos los sábados de 10 a 4 de la tarde Por favor ustedes salgan, consuman local y crean en estas mujeres Que de verdad están emocionadas y totalmente dispuestas a salir a buscar el sustento Para el apoyo de sus hogares Muchas gracias licenciada por platicar con nosotros Y gracias a ustedes por acompañarnos No se vayan, vamos a dar una vuelta aquí a la plaza hidalguense de la mujer Y regresamos con ustedes desde Arco TV, el canal de tu confianza Y bueno amigos de Arco TV, ya estamos de regreso Y como pueden observar, no se pierde el ambiente aquí Y disfruten la música para todas las personas que vienen a disfrutar Este gran plaza de la mujer hidalguense Y bueno, para quien quiera bailar, quien quiera escuchar música O en su defecto, vengan conmigo, vamos a recorrer los estantes Y como podemos observar, pues hay diferentes expositores Desde lo que es, pues ropa, lo que es ahorita ya lo que viene la época navideña Lo que es joyería, peluches, todas las marcas, todos los productos Todo lo que usted desde casa para todos los integrantes de la familia puedan ocupar Y bueno, pues aquí vamos a entrar a este negocio Para poder platicar con ellos Hola, muy buenas tardes, los visitamos desde Arco TV, el canal de tu confianza Nos pueden regalar una entrevista Muchas gracias Muchas gracias Pues mire, venimos aquí con el gusto a poder decirle a todas las personas que nos ven Que tienen hoy una gran oportunidad ustedes como expositores Un espacio sin costo alguno, ¿así es? Así es, sí, así es, tenemos esta oportunidad que nos están dando Y pues hay que aprovecharla para nosotros las mujeres Que empezamos nuestro negocio y pues a precios accesibles para todo el público Y que vengan a visitarnos Muy bien, ¿qué ofrece usted para que todas las personas que nos están viendo puedan conocer Y sobre todo puedan venir a visitar aquí en la Plaza de la Mujer Hidalguense? Pues yo estoy ofreciendo pantuflas que están de moda Traigo bisutería, productos de cosmética vegetal, chanclas, gorras Pues traigo un poco de todo Muy bien, y bueno pues puede ayudarme a invitar a todas las personas a que vengan a visitarlos Y sobre todo, si hay mujeres, tenemos que ser solidarias, empáticas y sobre todo con esa sororidad De poder sumarnos e invitarlas también a que vengan Bueno pues los invito a todos a que vengan a visitarnos Para que conozcan todo lo que nosotros vendemos Y que nos ayuden a emprender nuestro negocio Y pues tenemos precios accesibles Y a todos los invitamos a que vengan aquí todos los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde Que nos acompañen aquí para que vean todo lo que tenemos y que nos compren mucho Muchas gracias, mucho éxito y que venda todo Y búscanos en NarcoTV Gracias Y bueno como ustedes pueden ver Lo opinan desde el fondo de su corazón sobre todo Porque nadie les había dado una oportunidad así Desde la Canaco Servitur, gracias a Diana Maldonado Que es la presidenta de mujeres Se dio esta oportunidad para poder gestionar Reitero, este predio para que todas las mujeres puedan venir a vender Y bueno pues vamos a seguir platicando y observando aquí Todos los productos que venden Y sobre todo porque hay muchos estantes Como ustedes pueden observar Pues es largo el recorrido Noticieros ArcoTV Cuenta con el mejor cuerpo periodístico para venderle a usted La información justo en el momento que se genera Porque la información es poder Y el poder se lo da Noticieros ArcoTV Anuncia tus productos y o servicios en ArcoTV Llámanos El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños En pijama con Ángela Delgadillo Con personas que merecen ser reconocidas por su personalidad Proyectando el lado humano que existe detrás de cada uno de ellos Ante la sociedad En pijama con Ángela Delgadillo Una producción de ArcoTV Hidalgo El canal de tu confianza El refugio de Omitlán Tu restaurante bar favorito Desde 1977 Te ofrece lo mejor de la cocina mexicana Con amor y sazón Salón para eventos Hospedaje De 10 Uno come gratis Abierto viernes, sábado y domingo De 9 de la mañana A 7 de la noche Copa de bienvenida Y rica botana El refugio de Omitlán Un refugio con calor de hogar Voz ciudadana Tu voz es fundamental para el desarrollo y fortalecimiento de tu comunidad Voz ciudadana Tu voz es mi voz Voz ciudadana Por ArcoTV Hidalgo El canal de tu confianza Noticieros ArcoTV Cuenta con el mejor cuerpo periodístico para aprenderle a usted La información justo en el momento que se genera Porque la información es poder Y el poder se lo da Noticieros ArcoTV Y bueno amigos de ArcoTV Estoy en compañía de una persona tan linda Tan interesante y sobre todo tan participativa Mara Monsalvo Que ella forma parte del comité de talentos de la mujer Y que bueno pues obviamente Indiscutiblemente es parte también esencial Para que este proyecto se haya logrado Mara gracias por platicar con nosotros Muchas gracias a ustedes Y un saludo a toda su audiencia Muchas gracias Cuéntale a todas las personas de ArcoTV Cómo es que nace esta Pues idea Cómo planean precisamente En apoyo a todas las mujeres emprendedoras De abrir un espacio Que es un gran espacio Por cierto Muchas felicidades Para que todas puedan venir a vender Pero sobre todo gratis El espacio Es correcto Pues primeramente muchas gracias Por tus lindos comentarios Y esto no es nada más que el conjunto De ideas de mujeres Que unas son empresarias Unas están en la iniciativa privada Otras están trabajando en el servicio público Y obviamente todas tenemos Un segundo Una segunda fuente de ingreso Entonces conocemos a muchas mujeres Tuvimos la oportunidad de coincidir Con una persona de la iniciativa privada Que hace el préstamo de este predio Y hicimos todo un proyecto En una sola noche En una sola tarde Con un café entre amigas Y pues bueno Se dio con muchísimo trabajo Con muchísima voluntad Pero con todo el corazón De impulsar la economía De las mujeres del estado de Hidalgo Muy bien Qué interesante Y bueno ¿Cuántas personas O cuántas mujeres integran? No desconozco Ahorita nos vas a platicar Si hay algún hombre Que sea participe dentro del comité O son puras mujeres No, la verdad es que Hicimos derecho de admisión Y el único requisito Era ser mujer Y que estuviera Muy pendiente De los trabajos Somos alrededor De siete a diez mujeres En el comité Cada una tiene su comisión Y tenemos nuestra responsabilidad Dentro del comité Entonces Pues bueno Somos puras mujeres De diferentes áreas De experticia Entonces conjuntamos Todas esas habilidades Precisamente para hacer este sueño Hecho realidad Y sí que es una realidad Hoy veintitrés de septiembre Es la apertura Es la inauguración Y esto va a ser ¿Por cuánto tiempo? Vamos a tener Este espacio gratuito Para todas las mujeres Más de trescientas mujeres Van a estar aquí Vendiendo sus productos O sus servicios Durante un año Todos los sábados De diez de la mañana A cuatro de la tarde Sin cobrarles Derecho de piso Más que organización Ganas de trabajar Y pues obviamente Tener el orden adecuado Para tener A unos clientes satisfechos Para quien venga Muy bien Y para todas las personas Que nos están viendo Si alguien tiene interés De poder participar ¿A dónde se puede comunicar O dónde las pueden localizar? Claro que sí Está en las redes De nuestra presidenta Del comité de talento de mujer Diana Denise Martínez Sánchez En donde le pueden regalar Un inbox Y estaremos dándole El servicio adecuado ¿Cuál es el proceso Para ingresar A este espacio? El primero Es llenar un formulario Para saber Cuál es su giro Para saber Cuál es El objetivo Que tiene Para estar aquí En la plaza Y por supuesto Pues generar Un gafet Para que esté ingresando De manera gratuita Y tengamos el orden Y la seguridad De mujeres Protegernos unas con las otras Entonces ese es Uno de los procesos Si eres Una vendedora De comida O de ese tipo De servicios También ofrecemos Capacitaciones gratuitas Por el COPRISE Para que estamos Certificadas Y que estemos manejando De una manera adecuada Los alimentos Entonces estamos blindando De muchas maneras El servicio Que le vamos a dar A los clientes De plaza de talento De mujer Para que Pues nos recomienden Muy bien Mara ¿Hay alguna restricción De que si alguna persona Que nos está viendo A través de Arco TV El canal de tu confianza Que no sea De aquí De este municipio De Pachuca Que se quiera integrar A este gran proyecto ¿Pueda hacerlo? No sé A lo mejor De algún municipio O circunvecino Claro que sí De hecho Pues obviamente Tenemos concentrados Muchas mujeres Ahorita Del municipio De Pachuca De Mineral De la Reforma Pero también Tenemos invitadas Y aliadas De diferentes Municipios vecinos También lo que pretendemos En el talento de mujer Es también Descentralizar Este tipo de espacios Este tipo de plataformas Entonces lo que buscamos Es de que Mujeres que nos escuchen De diferentes municipios Y que tengan Alguna iniciativa Podamos replicarlo En su municipio Y así ayudar A más mujeres En la economía De su hogar Ok pues ya escucharon Así es que si a alguien Le interesa Por favor no duden Buscar en redes sociales Esta maravillosa oportunidad De poder venir a vender Muchas gracias Mara De verdad mi reconocimiento Mi solidaridad Para todas las mujeres Y sobre todo Esa sororidad De poder apoyarnos mutuamente Y estar en ese equipo Muy fortalecido Muchas gracias Y un éxito rotundo Gracias a todos ustedes Y ahorita no se vayan Regresamos aquí En Arco TV El canal de tu confianza Y bueno amigos De Arco TV Ya estamos de regreso Aquí en la plaza De la mujer hidalguense En donde como ustedes Ya observaron Hay muchos stands Muchas personas Que vienen a ofrecer Sus productos Y no podía faltar Que creen La vida saludable Y bueno Estoy con Paola Quien ella Pues junto con su equipo Viene a ofrecer Lo que es salud ¿Cierto? Así es Salud y bienestar Todo natural Y todo orgánico Muy bien Pau Y bueno pues Muchas gracias Por platicar con nosotros Y antes de despedirnos A mí me gustaría mucho Preguntarte ¿Cuál es tu experiencia En este proyecto Que hoy inicia Gracias a A un equipo De mujeres Que pues están Preocupadas Justamente Por la economía De todas nosotras Y que te están dando Un espacio Sin costo alguno ¿Qué opinas tú de esto? A mí me encanta la idea Porque siempre hemos sido Mujeres que estamos luchando Que estamos buscando Ese extra Y muchas veces Hay espacios En donde a veces dices O pago el espacio O hago una inversión En mi producto O no sé si poder ir O no sé Entonces siempre estamos En búsqueda de Y para mí este proyecto Que ha sumado A muchísimas mujeres Tengo entendido Que somos más de 300 Es algo espectacular Porque somos Me he dado cuenta Que podemos ser base Podemos ser raíz En nuestra casa Pero también podemos ser Un soporte Un soporte Que saca adelante A la familia Y si eres mamá soltera Y si eres también Esposa O si eres también Una mujer de negocios Este espacio es para ti Porque aquí Todas somos un apoyo Y aquí es una difusión Que se está dando Que me ha encantado Todo me ha encantado aquí Muy bien Pues muchas gracias Les recomiendas a todas Sumarse a este proyecto En caso de que tengan Algún producto Algo que vender Claro que sí Claro Les recomiendo muchísimo Porque este espacio De puras mujeres Somos mujeres emprendedoras Y mujeres que queremos Salir adelante Y que bueno Indiscutiblemente El apoyo de ustedes Como varones Queda sumado Sabemos que en esta vida Todo es equilibrio Exacto Con el debido respeto De esa línea tan delgada Yo creo que podemos Hacer un gran equipo Así es ¿Verdad que sí chicos? Así es Bueno pues muchas gracias Por platicar con nosotros Y gracias a ustedes Por habernos acompañado Desde aquí La Plaza de la Mujer Hidalguense Para Arco TV El canal de su confianza Soy Ángela Delgadillo Y nos vemos en la próxima Noticieros Arco TV Cuenta con el mejor cuerpo periodístico Para tenerle a usted La información justo en el momento Que se genera Porque la información es poder Y el poder se lo da Noticieros Arco TV Siente la naturaleza En su máximo esplendor En un lugar mágico Aquí En Tamiagua Veracruz Donde tus sentidos Formarán parte De este deslumbrante ecosistema Esto es Real Turquesa Se convierte en uno de los mejores desarrollos Jamás pensados en la zona para el turismo Dándole apertura A una magnífica opción De recreación y descanso Desarrollo Real Turquesa Donde las palmeras Tocan ese Fugio de Omitlan Tu restaurante bar favorito Desde 1977 Te ofrece lo mejor De la cocina mexicana Con amor y sazón Salón para eventos Hospedaje De 10 Uno come gratis Abierto viernes, sábado Y domingo De 9 de la mañana A 7 de la noche Copa de bienvenida Y rica botana El refugio de Omitlan Un refugio con calor de hogar El canal de tu confianza Arco TV Canal 12 El canal de tu confianza Arco TV Canal 12 Tiene la falta deJoe Mor Near Amor Tiene la falta de Para el Congreso Gracias.